Rodrigo, y todas estas piezas, ¿cómo las encontráis? ¿Jurgando por archivos? Sí, normalmente se van a los archivos. En España ya, afortunadamente, la labor de inventariado y catalogación ya está hecha. Perdona, pero es que buena parte de los archivos españoles fueron catalogados e inventariados por la selección femenina después de la guerra incivil, ¿no? Y, claro, lo hicieron siguiendo instrucciones de archiveros, pero no siempre con el criterio que utilizaríamos hoy, ¿verdad? Efectivamente, con su mejor criterio. Especialmente por el amateurismo, ¿eh? No porque los criterios ahora sean mejores, de eso no estoy muy seguro. Pero, claro, eran chiquitas que ya hicieron bastante los que hicieron. Evidentemente lo hicieron con su mejor criterio. Hoy en día las normas y reglas de catalogación han cambiado. Y una cosa es absolutamente necesaria de realizar los archivos, que es la digitalización. Porque eso preservaría la partitura de la rapiña, el saqueo, el incendio o la destrucción. Por lo tanto, una vez que llegamos al archivo, primero es una toma de contacto, un trabajo de campo, para ver cuáles son las partituras que son más interesantes. Casi siempre nos encontramos un enorme material, todo y velocísimo, pero hay que escoger. Se trabaja, se estudia, se ven las posibilidades, se trata de trabajar este tema y a partir de ahí se graba la música para que quede como formato digital y saber el aspecto sonoro que tiene. Pero a partir de ahí se impone la otra parte, que es la realización de los pertinentes estudios documentales, la publicación de los mismos y la publicación de la música. Hay que pensar que España, tal vez, como he dicho, tiene el patrimonio musical más importante que existe en el mundo. Pero la música española, la música valenciana, es la gran desconocida en Europa y en América. Y tal vez esto sucede porque no logramos transferir los resultados de las investigaciones. ¿Hubieron grandes maestros barrocos en Valencia? Sí, sí, sí. ¿Destacados? Sí, claro, claro. Juan Bautista, Cómez, Camanilles al órgano, por supuesto, que se codeaban con los mejores que había. Es más... ¿Y eran así de apreciados en ese momento? Sí, sí. Sin ni más lejos, Matías Juan de Veana, del cual ahora hemos publicado parte de su producción, pues estuvo de maestro de capilla el monasterio de la Descalza Real de Madrid y el monasterio de la Encarnación, que eran, por entes, los focos religiosos más importantes que había en España junto con la corte, con la capilla real de la corte española. Claro, claro, la idea, por tanto, sería, de momento, por lo menos, recuperar los maestros de capilla, ¿no? Claro. Todos los que pueda ser, vamos. Claro, claro, en ese aspecto estamos. Lo que pasa es que eso es bastante complicado. Afortunadamente, el soporte que yo he recibido de las instituciones públicas, sobre todo a nivel universitario, ha hecho posible todos los proyectos de investigación que hemos acometido. ¿Los ayuntamientos colaboran también? Sí, colabora en la medida de que ellos pueden aportar su granito de arena en estas investigaciones, dado que muchas veces los maestros de capilla o los compositores son oriundos del pueblo, de la ciudad. Bueno, tú, aparte de director de esto, aparte de, eres doctor universitario también, lo que te pone en una posición, digamos, más rigurosa, o del ejercicio del rigor, más conocida. Pero hay un tiempo que es clavecinista, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, que, un instrumento, digamos, en poco uso, ¿no? O me parece bien. Bien, la iglesia focalizó el tema instrumental durante muchos siglos. De hecho, el órgano fue el instrumento, el señero, que servía para acompañar las celebraciones religiosas, y el clave no toma su mayoría de edad hasta que entra en la corte de los borbones Domenico Scarlatti, el clan clavecinista, que era maestro de clave de la reina María Bárbara de Varganza. A partir de ahí, el clave tiene su mayoría de edad y desarrolla su música. No obstante, el clave siempre ha sido visto con prevención por la jerarquía eclesiástica. De hecho, en la pasión, cuando llega el Viernes Santo y Jesucristo está muerto, se prohíbe tocar el órgano. Entonces sí que se permite tocar el clave. Ya. Bueno, pues, ya que hablamos antes del mundo universitario, en la universidad, en general, como conjunto, ¿tiene interés por estas recuperaciones musicales? Sí, en principio sí. Porque yo veo que hacen un esfuerzo especialmente en recuperaciones filológicas, ¿no? Sí. Pero claro, desconozco el mundo de la música. Sí, en principio sí, porque a la universidad le interesa el tema de la docencia y, por supuesto, el tema de la investigación. Afortunadamente, los proyectos ahora ya tienen un sesgo interuniversitario. Es decir, que nos reunimos varias universidades para cometer proyectos que requieren un gran esfuerzo económico. Particularmente, el último que estamos haciendo ahora es un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para la catalogación, exhumación, grabación y publicación de las obras que se conservan en la Catedral de Sucre, en Bolivia. Hay que pensar que muchas de las obras que nosotros hemos perdido por las rapiñas, saqueos, destrucciones, etc., en las guerras, se encuentran copiadas en los archivos americanos, porque fueron llevadas allí por los propios maestros de capilla o por músicos e instrumentistas que necesitaban un material con el cual catequizar a las nuevas tierras conquistadas. Entonces, las relaciones entre el capilla de Saleta Eves y la de ministras y otros que hacen lo mismo serán buenas, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, todos estamos en un barco común. O sea, todos remamos en la misma dirección. La recuperación de un patrimonio musical que es ignorado o desconocido. Pero, insisto, es importante la publicación. Es importante que los frutos de esa investigación, lo que está en soporte de la BAPE, se lleve a congresos, a seminarios, a simposios. Y es importante que nosotros, los que hemos realizado esa investigación, seamos capaces de defenderla ante nuestros colegas. Porque el hecho de defender significa riqueza de pareceres, pero también significa crítica. Y la crítica siempre es constructiva y siempre es enriquecedora para ambas partes. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí y suerte. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.